El dirigente del Partido Revolucionario Moderno en esta ciudad, Marino Collado, dijo que el pueblo tendrá que acudir a la Reserva Moral que es Luis Abinader, ya que es el único líder con condiciones para dirigir la nación. Hay una ley física que dice que toda acción trae una acción o produce una acción de igual intensidad a la original. Los planteamientos, los pasos que se dan a las violaciones a la Constitución de la República para reintaurar ese elemento nefasto de la relación presidencial, fueron respondidos con un programa de lucha, por un programa de reivindicaciones, por un programa de acción que beneficie al pueblo dominicano. Como se ha aglutinado las fuerzas de derecha encabezadas por el PRD, por el reformista y el PLD, el pueblo tendrá que acudir a la Reserva Moral que tiene, que lo representa Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Nosotros iniciamos un plan de lucha a partir del sábado, estableciendo que el pueblo no está solo, que los que son capaces de violentar el orden social establecido e institucionalmente, como es la Constitución de la República, planteando una reforma para abrir el espacio a Donilo Medina, que no ha resuelto un solo problema cardinal de la economía, de la sociedad, de lo jurídico, de lo institucional. NTN y Dalmis Areas